Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día martes 21 de julio de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1438, tendencia alcista del gráfico de 4 horas con una línea de tendencia que marca el movimiento del par con objetivos en los máximos del día, en 1.1470, nivel que había tocado ya el día lunes, por encima del cual se ubica 1.1490 y 1.1515. Los soportes 1.1420, 1.1395, 1.1370, con esta línea de tendencia que pasa ahora mismo por 1.1420, justamente el primer soporte planteado, pero con indicadores que apuntan ligeramente a la baja en estocástico y momento que pierde velocidad alcista, un RSI que se mueve entre el 70 y el 50% de zona de equilibrio y deberá superar con fuerza la zona de 1.1470 el euro para confirmar un nuevo movimiento alcista, todo indica que puede haber una baja del mismo en las próximas horas. En tanto, la Libra Estardina cotiza 1.2684, anterior a tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2715, 1.2745 y 1.2780. Los soportes, los máximos del día 9 de julio en 1.2665, luego 1.2640 y 1.2612, con una línea de tendencia alcista que marca el movimiento del par y con otra línea, en este caso secundaria, que también hace lo propio pero con las señales de las últimas dos sesiones, con indicadores que presentan una cierta sobrecompra, momento que pierde velocidad estocástico, iniciando una señal bajista, todo indica que estas ganancias marginales de la Libra podrían redundar en un movimiento en su contra en la sesión americana de hoy martes. Por su parte, el dólar CEN cotiza 1.724, tendencia lateral, el gráfico de 4 horas, un sesgo alcista tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes, con objetivos en 1.750, 1.775 y 1.795. Los soportes, línea de tendencia, 1.715, luego 1.680 y 1.660, los mínimos del día 10 de julio, con indicadores que se presentan neutros en estas horas, sin ofrecer señales importantes y con el precio apenas por encima de sus medias móviles de corto y mediano plazo y debajo apenas también de su medias móviles de largo plazo. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.3485, un nuevo máximo de varias semanas para esta moneda que tiene ahora soportes en 1.3470 y 1.3445 al alza, 1.35, 1.3520 y 1.3535, con indicadores que presentan señales de sobreventa en el corto plazo, pero con movimiento acelerando, lo cual indica que puede haber un movimiento favorable al LUNI durante las próximas horas todavía no está tan sobrevendido el par, el gráfico acaba de tocar un mínimo desde el precio, desde el día 11 de junio y volviendo al gráfico de 4 horas, solamente el quiebre de 1.35 podría cambiar este panorama por lo menos en la sesión americana de hoy. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.7069, ante el dólar tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 0.7090, 0.715 y 0.7135. A la baja 0.7035, 0.7015, 0.6995. Zona de máximos de los días 7 y 9 de julio con indicadores que presentan señales de sobrecompra en el corto plazo, con movimiento acelerando con buena forma y con un estocástico euro todavía mantiene una señal alcista, lo cual sugiere en todos los casos que pueda haber un movimiento favorable al OSI en las próximas horas, con un FIBO invertido nos marca que el 1.618, el movimiento bajista actual, tiene un objetivo en 0.7085. El precio mexicano en tanto cotiza 0 a 23, 22.39, una tendencia que ahora apunta a la baja en el gráfico de 4 horas con soportes en 22.36, los mínimos del día 13 de julio, más abajo los mínimos del día 15 de este mes en 22.25, más abajo los mínimos del mes del día 6 en 22.14. Al alza 22.53, 22.62 y 22.77, zona de máximos del día 14 y 15 de mayo de julio, con indicadores que presentan en todos los casos señales a la baja para lo que queda de este día martes. Los pares cruzados, el euro yen, 122.69, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas que lateraliza en las últimas 24 horas de trabajo, con objetivos en 123, 123.30 y 123.65 yenes por euro. Los soportes, 122.50, los máximos del día 15 de julio y 121.95, máximos del día 9 de este mes, con indicadores que presentan señales neutras, pero por encima de sus líneas medias, lo cual sugiere fortaleza del euro ante el yen en estas horas, tiene una línea de tendencia del par, cuyo quiebre operaría debajo de 122.50. El par libra hasta la línea yen en tanto cotiza 136.02, con tendencia alcista gráfico de 4 horas, y objetivos en los máximos del día hasta el momento en 136.40 y 136.75. A la baja 135.85 y 135.40, con indicadores que presentan señales de sobrecompra en el corto plazo, y con momento que pierde velocidad, en conjunto, estas señales pueden estar informando que puede haber un cambio de tendencia, o por lo menos una corrección bajista importante, sobre todo al quiebre de esta zona de 135.85, máximos del día 9 de julio, para buscar por lo menos la zona de 135.05. Las materias primas, en tanto, los futuros de West Texas, en 41.80 ya tocó 42 dólares, en un máximo que no alcanzaba desde el día 6 de marzo pasado, con una clara tendencia alcista de objetivos en 42.30 y 42.65. A la baja, 41.45, zona del máximo del día 15, 41 y 40.60, los indicadores con señales claramente alcistas, que sugieren ganancias adicionales para la materia prima en las próximas horas. Finalmente, la onza de oro, en máximos de septiembre de 2011, cotiza a 1.823 dólares con 15 centavos, y tendencia claramente alcista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.829,40 y 1.836,30. La baja, los máximos del día 8 de julio, en 1.817, y más abajo, 1.811 dólares, con unos indicadores que apuntan en todos los casos al alza de los sobrecomprados de metal, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, con momento que apunta claramente al alza, y con una línea de tendencia que enmarca el movimiento del metal precioso en estas horas, por lo menos a la zona de 1.829 dólares. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias. Gracias.